Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. El Cruz Azul, ahí estuve, tuve la oportunidad de estar en el Estadio Azul, Olímpico, Ciudad de Deportes, Azulgrana, aunque el original, como dice Ricardo Salazar, es el Estadio Olímpico. Tuve la oportunidad de estar ahí, grandes recuerdos, aunque Cruz Azul la pasa más mal que bien en esos años que estuvo. Pues ahí ciertos capítulos de nostalgia que uno termina por traer al presente, ¿no? Finales indescriptibles en la ida, como aquella contra el León, ya se jugaba ahí, ahí Cruz Azul fue campeón casi casi recién llegado, aunque el partido de vuelta es en el Camp Nou. Y después, la noche, ¿no? Con Pachuca y con Monterrey y con Santos, en fin, con lo de Toluca fue fuera, las dos del América en el Estadio Azteca, ¿verdad? Entonces Cruz Azul ahí termina por generar, pues, cierta afinidad con la gente que tiene facilidad para transportarse, porque ciertamente es un estadio de fácil acceso, ¿no? Con el metro, el turibus, etc. Tiene su sabor, como el Londres, por ejemplo, donde bajas del metro y enfrente está el estadio, no es como el estadio Azteca que tiene en la Esplanada, o en CEU, o en el Acro, ¿no? En Monterrey, donde llegas y, bueno, ya empiezas a ver el estacionamiento, etc., como los grandes estadios en Estados Unidos de cualquier deporte, ya no están, no están todos, pues, o la minoría son los que están así metidos en la ciudad, ¿no? Como el de San Diego, como el de Chicago, en fin, ¿no? El de San Francisco, pero en general están aislados, ¿no? El San Francisco béisbol y San Francisco fútbol americano. Pero bueno, ahí estuvimos en el Estadio Azul. Un triunfo de lágrima, hay que decirlo, bienvenida a la victoria, pero es un triunfo pírrico, como decían los antiguos, un triunfo anémico, un triunfo chiquito. Oh, y Alarcón, pero triunfos son triunfos. Sí, pero ¿a dónde vas con este desempeño? Porque está padre echar cuetes y decir victoria y no me importa nada, pero, pues, tienes que analizar hacia dónde va este equipo. Difícil el pronóstico, porque no somos magos. Parece que hay una evolución, un crecimiento, mejoran los hábitos futbolísticos. Ahora, de lo que se trata es de ver si este señor electricista logró, junto con su director deportivo, tener una caja de herramientas adecuada, ¿no? Para ver si ahí hay un martillo, un taladro, unas pinzas. ¿Qué hay ahí, no? Si las pinzas de pronto le aprecha y se rompe, caray, tu pinza no era de la mejor calidad. ¿Qué tornillos tienes? Etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, evidentemente, estoy hablando de la calidad de los refuerzos, del talento per se, porque por lo menos hay una idea que se va estableciendo y parece que es una idea que los jugadores entienden, que va a ser muy camaleónica porque se mueve de cuatro a cinco atrás. Ya les decía yo en otros comentarios y en el podcast de La Máquina que la línea de cinco, no necesariamente es para defender con más, es para atacar el ancho del campo. Y dependiendo de las características de tus jugadores, sirve incluso para mandar como pasó a uno de los centrales más hacia adelante, encabezando la salida. En fin, le movió Anselmi. Piovi, bueno, ya vieron que no es tan malo. No estoy diciendo que sea el zurdo que esperaba Cruz Azul entre los zurdos argentinos que han venido al fútbol mexicano, pero ahí está. Ciertamente no muy retado, ciertamente no muy atacado en los mano a mano por el estilo de Mazatlán, que no tiene una delantera que digas, uy, qué barbaridad, ¿no? Aunque, pues, ahí estuvo el gol del prete que me parece que es un delantero interesante. Un Cruz Azul que en el primer tiempo, a pesar de irse abajo en el marcador, muestra casta y muestra autoridad y muestra superioridad en la posesión y en el posicionamiento, ¿no? Está claro que a Mazatlán le viene bien como a Bravos contra golpear y no deja de generar sensaciones. Así es que el primer tiempo uno dice, bueno, pues, caray, entendiendo que es el Mazatlán, ¿eh? Porque las pruebas buenas están por llegar para Cruz Azul, la primera este martes, mañana martes contra Tijuana, de otro nivel, de otro nivel, creo yo, porque aunque Pachuca es un buen equipo, lo veo como en una transición, ¿no? Veo como que grupo Pachuca en este momento está más bien como ocurre con ciertos ciclos, ¿no? Hacen una cosecha, luego venden, luego traen un par, dos, tres refuerzos y luego pretenden el título, ¿no? Van como en etapas. Hoy están en esa transición. No digo que Pachuca no sea un rival de respeto, pero bueno, pudo haber ganado Cruz Azul, perdieron finalmente. Pudo haber sido un empate que parecía lo más justo, pero bueno, era el principio de Anselmi con muy poco tiempo de trabajo. Ahora los Xolos de Tijuana están más trabajados. Es un equipo que sufre cuando sale de Tijuana y aquí es donde Cruz Azul tendrá que reflejar su mejora colectiva e individual. Y Cruz Azul debe ganar el partido. O sea, debe, a ver, más bien tiene, ¿no? Cuando uno dice debe es que ve más o menos el potencial del adversario y dices, no, es que es una victoria cantada. No, no lo es, no lo es. Es un partido bravo. Es un partido donde Miguel Herrera suele aprovechar muy bien, pues, lo que de pronto tiene Cruz Azul, ¿no? Que es cierta incertidumbre por su estilo de juego. Pero claro que también Herrera y los Xolos tendrán que preocuparse por el Cruz Azul. Bueno, ya hablé de Piovi, Bienmier, poco solicitado. Bueno, segunda parte que estábamos ahí, segundo tiempo muy malo de Cruz Azul contra 10. Muy mal, muy mal. O sea, no, no, tiene llegada. No creo que tanta frecuencia. Está la falla del toro, está la pelota al poste. Pero hay esta sensación de que el partido está peleado ahora sí, ¿no? O sea, no ves un Mazatlán totalmente tirado atrás. Es un Mazatlán que todavía se da con estas ínfulas de autoestima el tiempo para tratar de quitarle la pelota a Cruz Azul. O cuando menos tener un poco de mayor intención y posesión que en el primer tiempo. Entonces, veamos el segundo tiempo y decimos, ¿qué está pasando? No parece que tenga 10 Mazatlán. No parece que Cruz Azul tenga 11. Y hay que piensa que los movimientos estos muy subjetivos se tardan a hacerlos a Anselmi. Creo que le está dando el golpe a su plantel, como decimos. Creo que todavía no conoce bien a bien qué da cada uno para después acomodarlo, ¿no? Y hoy se está adaptando como debe de ser a las características. Una vez que tenga pleno conocimiento será al revés, ¿no? Tú te adaptas. Pero bueno, es un técnico que está ganando credibilidad, que trata de ganar millas en el entorno, porque mucha gente dice, es muy chavo, no le sabe. Yo creo que no tiene nada que ver la edad. Al contrario, cada vez me convence más que lo que dice es lo que hace. Y lo que hace tiene que ver con sus conceptos. Porque si vendes humo nada más y en el campo no ves una idea, dices, bueno, pues es un entrenador que podrá hablar muy bien, pero pues no lo respalda con los hechos, ¿no? Hay que darle tiempo. Yo sé que hay una parte de la prensa que está realmente teniendo poca paciencia con él, porque da nota, ¿no? Y con Iván Alonso. Por cierto, al que sí tienen muy desahuciado es al equipo femenil, ¿eh? También hay que decirlo. El equipo femenil, también responsabilidad de Alonso, pues nomás no da una. Bueno. Ahora sí, individualmente, buen partido de Antuna. Marcan los dos delanteros, que eso es bueno. Farabelli sigue quedando a deber muchísimo. Mucha gente dice, es que no va a dar. Yo diría, no es tiempo de ver si el análisis es suficiente para un jugador que se nota claramente que le está costando la adaptación en la parte física, ¿no? Y son dos partidos en la Ciudad de México. Cada vez debe verse mejor. No solamente ahora que está como nadando de muertito, ¿no? La toca, la recibe y le da corte. Es un cuate que tiene que filtrar las pelotas, que debe tener proyección, buena visión, que tiene buena técnica, que de pronto puede arrancar en diagonal unos 15, 20 metros para intentar el dribbling y limpiar espacios, ¿no? Parece que el equipo se vio mejor ahora con Farabelli y con Charlie, sin lira, por el tema de que tienes tres centrales, te van a ayudar, y los laterales volantes. Me gustó el tema de la línea de cinco, mientras tenga esta vocación ofensiva. Bueno, también hay líneas de cinco donde simplemente los laterales volantes vienen acá a cerrar espacios y hacer dos bloques muy fuertes defensivos, junto con los tres centrales y los dos hombres que están en el medio campo. En fin, todavía no me convence la potencia ofensiva de Cruz Azul. Y bueno, ya llega finalmente Jorge Sánchez. Sirve, es un complemento, querrá convertirse en solución, tiene una baraja más amplia el técnico. Nadie puede, en su sano juicio, decir que no es un buen jugador. ¡Ah, que no la rompió en Europa, probablemente! Pero es un tipo muy consistente, es un tipo que mete, es un tipo que cuando tiene buenos partidos tiene buena ida y vuelta, mete buenos servicios. No, no estoy definiendo a Julio Zamora, no estoy hablando de Llegros, no estoy hablando de Piñeiro, estoy hablando de un jugador que con esa experiencia, con este empaque, con este recorrido, le va a aportar a Cruz Azul sin lugar a dos. Está cerrada la contratación, es un hecho. Y bueno, pues, estaremos platicando mañana, después de la visita de los Xolos a la cancha del Estadio Olímpico. Les mando un abrazo, los leo. Cambio y fuera me podría extender mucho tiempo más, pero creo que estos son conceptos interesantes y a lo mejor muy generales. Yo quiero esperar más partidos para ver si le creo a este Cruz Azul. Optimista estoy, lo leo. Cambio y fuera.